En el marco del seminario de docencia universitaria orientado por la Universidad del Tolima, Gina Corrales, Juliet Romero y Karen Juliet Sánchez les presentamos un video titulado La educación a distancia, una realidad por conocer. En esta oportunidad proyectaremos estrategias basadas en un estudio de caso del maestro Fulgencio, quien se desempeña como asesor en un programa de modalidad a distancia, en el cual es evidente que sus estudiantes no están a gusto con la orientación del maestro. Veamos juntos las propuestas relacionadas con elementos didácticos, metodológicos y evaluativos para una modalidad de educación a distancia. Acompáñanos.